Laura Bozzo se encuentra en apuros y aprietos y dicen que quizás puede perderlo todo. Quédate conmigo hasta el final para que te enteres de esta noticia. Bienvenidos a Famous Clouds Hub. Al parecer Laura Bozzo tiene a la vista dos procesos legales. Una orden donde quedará privada de libertad y otro proceso por palabras que utilizó para referirse a unas personas. Obviamente que no se refirió de buena manera y este proceso fue interpuesto por Gabriel Soto y su novia actual y lo que andan comentando es que de ninguna de estas cosas se salvará luego de casi un año del proceso legal que fue puesto por Gabriel Soto hacia ella debido a que no habló muy bien de él ni de su novia en el programa El Gordo y la Flaca. Debido a esto Laura tiene que presentarse en una última audiencia fijada para el próximo 20 de septiembre pero no se sabe si se presentará o no ya que un juez dio una orden donde ella debe estar privada de libertad por los momentos. Recordemos que esta orden la dio el juez porque ella vendió de manera indebida una propiedad que no se podía vender y en este nuevo proceso Laura tenía hasta el pasado 13 de agosto para presentarse ante un juez pero se amparó y argumentando que es una persona mayor y que padece de fisema pulmonar. Y lo que se comenta es que si ella no se presenta a hablar personalmente la van a señalar como una persona confesa algo que se ha ido hablando sobre el primer caso de Laura y fue el mismo abogado de Soto y Baeva que aclaró a TV Notas que el proceso legal que lleva Laura Bozzo no va a inferir en el curso del proceso que interpusieron sus clientes. La importancia de la medida de sus posesiones es porque el objetivo del proceso legal es una compensación económica. El juez al ver la parte económica tomara en cuenta la capacidad financiera de lo que el señalado que en este caso sería Laura causó. Además el abogado nos compartió que solicitó una prueba psicológica para la presentadora y aunque Laura Bozzo mostró un amparo para evadir ser privada de libertad por ser señalada de depositario infiel el abogado Herrera explicó que este no podrá salvarla. Pero al parecer esta no es la primera vez que Laura es señalada pues ella fue procesada por las autoridades de Perú en el 2006 y encontrada responsable por lo que había hecho. Y lo que dicen es que ella utilizaría su programa para llevar a cabo lo que se proponía. Luego de regresar a su show ahora este mismo se está viendo opacado por el escándalo que atraviesa al estar inmersa en dos procesos legales. Este tema de verdad que le queda tela para cortar como dicen por ahí. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal. También puedes compartir nuestros videos en tus grupos con tus amigos y familiares. Y también dejarnos tus comentarios acá abajo. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos pronto.